Atención, aspirantes a ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A partir de las 10 de la mañana del día de hoy, podrán imprimir el formato de asignación de examen. Aquellos que se registraron en tiempo y forma y luego cargaron los documentos que exigía el sistema y pagaron su ficha de inscripción, tienen ahora, tienen a partir de hoy a las 10 de la mañana y hasta el 26 de mayo para descargar el formato de asignación de examen. Este formato es indispensable porque finalmente es el que les permitirá ingresar el día a la hora señalada y en el lugar determinado para la presentación de su examen de admisión. El formato se descarga también en autoservicios.buap.mx. se requerirá el usuario y contraseña que se generó cuando iniciaron su procedimiento.